La profeta Ana, ella es la persona que me va a dar a mí la autoridad para ir y echar fuera a ese demonio. Muchos líderes espirituales de la iglesia cristiana actual están enseñando tantas cosas que en vez de honrar a Cristo lo deshonran, son muchas cosas falsas y antibíblicas que muchos están enseñando hoy día, y de verdad que esto me recuerda a las palabras del pastor David Wickerson, él dijo, los creyentes sin discernimiento hacen pequeños dioses de los autonombrados profetas sanadores y maestros de nuevas revelaciones. Aún la Biblia le advierte a los cristianos a tener cuidado de las doctrinas y enseñanzas falsas, ya que eso ocurriría en los últimos tiempos y muchos son los que creerían estas locuras, por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta lo siguiente, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo, y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. En unas declaraciones bastante preocupantes, el hijo de Ana Maldonado dice que él puede echar fuera demonios a través de la autoridad de Ana Maldonado. Este dijo lo siguiente. Esto simplemente es una herejía y blasfemia, ya que la Biblia dice claramente que la autoridad dada al creyente solo fue dada en el nombre de Cristo. Jesús dijo, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso, y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Aún, Jesús dijo eso porque él es Dios encarnado y dueño de toda autoridad, él dijo, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una locura simplemente esta declaración. Déjenos saber qué piensan ustedes y suscribanse a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!